Estados Unidos y la OTAN están dispuestos a incendiar el mundo. En su pugna de poder contra la Federación de Rusia, estos señores van a llevarnos a todos a la catástrofe, ¿no? Y es que esta mañana en la Federación ha comenzado la segunda etapa de los ejercicios de fuerzas nucleares tácticas. El Ministerio de la propia Federación ha anunciado que en esta segunda etapa se resolverán las cuestiones relativa a la preparación de la Fuerza Armada de la Federación de Rusia y de Bielorrusia para el uso combativo de armas nucleares no estratégicas. Este ejercicio tiene por objeto mantener la preparación del personal y el equipo de las unidades para el uso de combate de armas nucleares no estratégicas. Los ejercicios también se llevan a cabo para garantizar la soberanía y la integridad territorial del Estado de la Unión, el conjunto que forma tanto Rusia como Bielorrusia. En ese comunicado el Ministerio de Defensa ruso nos daba unas imágenes de cómo se habrían llevado a cabo esos ejercicios. Ahí tenéis lanzadores de los icónicos Jack Iskander, cómo estaban siendo portados esos misiles balísticos por los lanzadores. También los misiles de crucero de los Siskander, ahí lo tenéis. Las imágenes facilitadas por el Ministerio de Defensa ruso. También se emplearon aviación de combate con el empleo de los Kinzal, portadores los MiG-31. También se utilizaron los Tupolev-22 con los Raduga, los misiles Raduga. Y ahí tenéis, bueno, en definitiva, todas esas maniobras que el Ministerio de Defensa ruso anunciaba. Estamos en la segunda etapa con la colaboración también de la Fuerza Bielorrusia. Ahí tenéis cómo, bueno, ha sido muy llamativo que se estuviese realizando de esa forma, ¿no? Como veis, empleo de importantes fuerzas, tanto MiG-31 como fuerzas terrestres y de lanzadores de misiles. Sobre estos ejercicios se ha pronunciado Sergei Shoigu, el actual secretario del Consejo de Seguridad de la Federación y el exministro de Defensa. Afirma que estos ejercicios con armas nucleares tácticas son una respuesta al permiso obtenido por Kiev por parte de los curadores occidentales para atacar objetivos civiles con esas armas que se le habría dado de Occidente. Afirma que se trata de una respuesta adecuada. También ha dicho Sergei Shoigu una afirmación muy llamativa. Afirma que la Federación Rusa toma nota de la reacción moderada de la comunidad internacional ante estos ejercicios. Puede que desde Occidente no se estén tomando en cuenta estos ejercicios, puede que no le estén prestando la suficiente atención, no se estén dando por aludidos, sigan en su escalada sin más. Pues yo creo que se refiere a eso desde luego, ¿no? Shoigu. También esta mañana, fijaos, ¿no? Como estos señores, los ucranianos y los otanazis, se toman a la torera todas las advertencias de Rusia, que esta misma mañana Ucrania disparó contra una panadería y un edificio de suministro de agua en Alexi. Y esto fue afirmado por el gobernador prorruso de Gerson. Adicionalmente, para que veáis lo poco que toman en consideración en Occidente las advertencias de Rusia, esta mañana Washington Post afirmaba que Estados Unidos levantó la prohibición del uso de sus equipos por parte de los nazis de Azov. Ya sabemos que en ese paquete de ayuda, de préstamo, los 61.000 millones, pues había partidas que correspondían a armas y no se podían utilizar por parte del batallón nazi de Azov. Bueno, una prohibición impuesta por el propio Estados Unidos. Pues ya se ha levantado, ya no se toma en consideración. Será que los azofitas ahora son menos nazis, ¿no? Para que se haya levantado esa prohibición, ¿no? Dice Washington Post que el Departamento de Estados de Estados Unidos permitió a los de la brigada Azov utilizar armas estadounidenses, levantando la prohibición impuesta hace unos 10 años. No solamente estaba puesta ahora, sino que ya traía tradición desde entonces. Así que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero yo creo que el acercarse tanto a las costas estadounidenses por parte de esos buques, de esos barcos rusos, responde a que estos ejercicios con armas nucleares tácticas no se están teniendo en cuenta, no están sirviendo para amedrentar a los otanazis. Newsweek, medio estadounidense, afirmaba también que los activos navales y aéreos estadounidenses parecen estar siguiendo a los buques de guerra rusos que pasaron por la costa este de Florida en su camino hacia el puerto de Cuba, según revelaron los datos de seguimiento marítimo y aéreo de fuente abierta. Haciéndose también eco Newsweek de lo que comentamos ayer, ¿no? Como ese Poseidón y esos barcos estadounidenses estaban por la costa de Florida rastreando presuntamente al submarino Kazan ruso que estaba por la costa de Florida dirigiéndose hacia La Habana. Pero es que justo cuando yo me conectaba, el propio Ministerio de Defensa ruso afirmaba que efectivamente se están llevando a cabo ejercicios con los buques de guerra ruso cerca de las costas estadounidenses. Concretamente el Ministerio de Defensa ruso nos daba estas imágenes sobre esas maniobras que se están llevando a cabo. No lo oculta, lo dicen claramente, están en las jueces internacionales y por lo tanto son ejercicios legítimos. Ahí tenéis esos ejercicios realizados según el propio Ministerio de Defensa ruso, ¿no? Vamos directamente con lo que afirmaba porque tampoco tiene mayor enjundia las grabaciones que nos daba el Ministerio de Defensa ruso. Afirmaba el Ministerio de Defensa que los barcos de la Flota del Norte realizan ejercicios sobre el empleo de misiles de alta precisión en el Océano Atlántico, lógicamente refiriéndose a los que están en las costas de Estados Unidos. Un heterogéneo grupo táctico de ataque naval de la Flota del Mar del Norte formado por el submarino nuclear multipropósito Kazan y la fragata Gorskov, que realizan misiones de largo alcance, comenzó a realizar ejercicios sobre el uso de armas de misiles de alta precisión en el Océano Atlántico. En el marco del ejercicio en cuestión, las tripulaciones de la fragata y del submarino practican el uso de misiles de alta precisión mediante la simulación por ordenador contra objetivos navales que representan grupos de enemigo convencional y que se encuentran a una distancia de más o menos 600 kilómetros. Bueno, si os acordáis donde señalábamos ayer que estarían esos barcos, ese submarino Kazan, pues con 600 kilómetros le da para llegar a suelo estadounidense, ¿no? Sin haber entrado todavía en el escenario cubano, ¿no? En las aguas territoriales cubanas. Esto es la costa de Florida. A los rusos no les hace falta meter a ningún tercer país por medio, ¿no? Para enseñarles las garras a Estados Unidos. Esperemos si se achantan o no o siguen con su escalada. Pero reitero, los rusos poniendo su propio pecho. Ellos van allí a enseñarles cómo han de hacerse las cosas a los yanquis, ¿no? Unos días antes, dice el ministro de defensa ruso sobre esta maniobra, la fragata Gorchov, realizando misiones de largo alcance en el océano atlántico como parte de un destacamento de barco de la flota del mar del norte, realizó un entrenamiento para repeler un ataque aéreo. Un hipotético ataque aéreo proveniente, lógicamente, del lado estadounidense, ¿no? Y por si todavía los estadounidenses no se dieran por entrado con esos ejercicios con armas nucleares tácticas, con ese envío de los buques cerca de sus costas, pues los rusos también se meten con el aliado traicionero finlandés, ¿no? Un avión militar ruso invadió el espacio aéreo finlandés por primera vez desde que el país se unió a la OTAN. Es una información publicada por Bloomberg citando al ministerio de defensa finlandés. Escribe Bloomberg, medio estadounidense, que el avión estuvo ruso, estuvo en el espacio aéreo de Finlandia durante unos dos minutos, ayer por la mañana lunes. Este fue el primer caso de este tipo desde que el país se unió a la OTAN en 2023. El avión se adentró 2,5 kilómetros en territorio finlandés, directamente, no rodeándolo ni mucho menos. Es que ya estos señores, hay que ponerle los pies en pared, como se suele decir aquí comúnmente. Hay que frenarlo ya porque se te suben al cuello. Lógicamente, todas estas acciones son demostrativas, pero por lo que estamos viendo no van a ser suficientes para frenarlo, desde luego, a los otanazis. Estos señores nos llevan por delante a todos como están demostrando, con sus acciones un poco indolentes. Veremos los nervios que demuestra Rusia. Hay mucha reflexión al respecto, si Putin es muy blando, si Putin no, pero como ya nos hemos discutido aquí en varias ocasiones, no voy a entrar otra vez al respecto porque ya sabéis mi opinión. Y donde sí, los rusos le están dando bien y fuerte a los ucranianos y a los otanazis, es en el campo de guerra ucraniano. Los observadores del canal Winget de Telegram, citando sus propias fuentes, informaron que las tropas rusas asestaron un duro golpe a la acumulación de tropas enemiga ucraniana en la aldea de Sibersk. Los aviones de ataque rusos lanzaron una bomba aérea ODAV de 1.500 kilos. Concretamente, lanzaron esta bomba contra la ubicación de la 54 Brigada Ucraniana. Como resultado de esa llegada, de esa bomba, el edificio donde se encontraban las Fuerzas Armadas de Ucrania quedó completamente arrasado. Vámonos directamente a las imágenes porque hay imágenes, señoras y señores. Ahí tenéis el edificio donde se encontraban la 54 Brigada Ucraniana y ahí está la ODAV 1.500 haciéndole una calurosa visita. Si veis, deja el rastro característico de las bombas ODAV, ese hongo en miniatura, lógicamente no es un hongo nuclear, ni mucho menos, pero ahí tenéis la poderosa explosión, que si veis hasta el drone que está grabando las imágenes retumba, no es capaz de mantener la estabilidad, dada la onda explosiva tan inmensa que produce una ODAV, una bomba volumétrica. Ahora mismo, reitero, la ODAV 1.500 es la bomba más poderosa que las fuerzas rusas están utilizando en el campo de batalla ucraniano. Y hace nada, hace cinco meses era difícil ver el empleo de una de estas bombas, pero ya se han convertido en cotidianidad, ¿no? Más que nadie lo habrán sufrido y lo sabrán mejor que nosotros, lo de la 54 brigada ucraniana, ¿no? Y no solamente los rusos están cercenando sus ataques en esos ataques con bombas FAP, sino que también en las últimas horas el ejército ruso destruyó un avión Sub-24 de la Fuerza Aérea Ucraniana utilizando un drone Lantz. Vamos a ver las imágenes porque han sido muy llamativas. Ahí tenéis el aeródromo, concretamente él es el aeródromo de Dolhinstevo, en la región de Dnipropetros, muy cerca de Kriboj Rock, la ciudad de nacimiento del payaso Zelensky, ¿no? Como sabéis, os podéis imaginar, si tenéis un poco el mapa en la cabeza, pues Kriboj Rock está a una distancia considerable de la zona hipotética de lanzamiento del Lantz, ¿no? A unos 90 kilómetros más o menos aproximadamente. Por lo tanto, un golpe exitoso por parte de la Federación, otro más, ¿no? También el Ministerio de Defensa ruso afirmaba esta mañana que había derribado, que había destruido, mejor dicho, varios Sub-25 y Sub-27, pero no se aportaba más referencia al respecto. Seguramente uno de los Sub-25 que afirmaba el Ministerio de Defensa que habían destruido sea este del Dolhinstevo, ¿no? Bueno, y también el Ministerio de Defensa ruso esta mañana. Hoy el Ministerio de Defensa ruso ha estado muy meneado, ¿no? Como podéis imaginaros, ¿no? El Ministerio de Defensa ruso esta mañana anunció la captura de Myasoharovka, antes Artemovka, ¿no? En la región de Luján, al oeste de Shvatobo. Y también anunció la liberación de Timkovka en la región de Kharkov. Pero vaya, ambas ubicaciones dentro circunscritas en el eje de Kupians. Los los sub-34 se han estrellado en las montañas de Osetia del norte. No se trata de una acción de combate, ni un derribo, ni mucho menos. Pero sí que es un trágico accidente, doloroso, porque además la tripulación murió. Se trataba de unas maniobras de entrenamiento. Los accidentes, los fallos ocurren y las desgracias pues suceden también a los rusos, ¿no? Así que bueno, lamentamos la pérdida sobre todo de la tripulación, porque los aviones pues se construyen, se reparan y ya está, ¿no? Pero la tripulación es lo complicado de reponer. Así que nada, noticia triste la de hoy, con la que nos levantamos, porque era una noticia con la que abrimos el día. Pero bueno, que descansen en paz, que vuelen alto y a sus familiares pues que tengan consuelo, que tengan consuelo. Otra cosa no se puede decir. Y nada, familia, nos vemos esta tarde en el directo diario con más y mejor. Intentaremos información. Viene el día cargadito, bastante cargadito.